Bajo el lema, una nueva administración local, arrancada a las once y media de esta mañana la vigésima intermunicipal popular en el Palacio de Congresos del Toyo. El objetivo fundamental que se perseguirá entre hoy y mañana es el de la puesta en común de las buenas políticas municipales para definir las líneas de una reforma de la administración local. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha sido quien ha inaugurado el encuentro destacando la importancia de los ayuntamientos en la vertebración de la política nacional. Reivindicar el valor de los alcaldes, de los concejales, de los ayuntamientos, como vertebradores también de una labor política e institucional que hace que nuestro país esté constituido por más de 8.000 municipios, esa es la fuerza de España, es extraordinariamente importante. El secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz, ha sido otro de los dirigentes que han intervenido esta mañana. En su ponencia ha dado las gracias al gobierno de Rajoy por defender y apoyar a la comunidad andaluza. Gracias al gobierno de Mariano Rajoy han venido a Andalucía casi 11.000 millones de euros a través de instrumentos extraordinarios de financiación. Nunca un gobierno ha hecho tanto por las comunidades autónomas, nunca un gobierno ha hecho tanto por la comunidad andaluza, nunca un gobierno ha hecho tanto para apoyar a los ayuntamientos andaluces que están perjudicados, están por la crisis económica. Definir las competencias de cada administración, potenciar la labor de las diputaciones y eliminar las duplicidades se vislumbran hoy desde el corazón de Almería como clave para la buena salud económica del futuro de España.